La arquitecta Eliana Bormida es una de las principales referentes de la arquitectura de bodegas. Con su estudio, Bormida y Jansson, diseñó importantes establecimientos vitivinícolas que conquistaron múltiples premios y reconocimientos internacionales. Estuvimos con ella en una de sus realizaciones paradigmáticas, la bodega Salentay en Valle de Uco. Esto es Valle de Uco, el Alto Valle de Uco, que justamente con esta bodega Salentay en donde estamos ahora, empezó un resurgimiento de la arquitectura del vino como espacio de sociabilidad que complementa la bebida en sí misma. Esta bodega empezó a ser proyectada en el año 1998, en un momento en que se estaba saliendo de una larga crisis, por lo menos de 40 años, de la vitivinicultura, donde el producto vino se había restringido a un mercado nacional y a una calidad mediocre porque interesaba más la cantidad que la calidad. Arrancamos de cero en esa época porque no había proyectos de bodegas, las bodegas no eran proyectos arquitectónicos, así que hubo mucho que pensar y nos empezamos a inspirar a partir de un paradigma que tenían los enólogos en ese momento, que era el vino no nace en la bodega, el vino nace en la tierra, en el terroir. Por lo tanto, hay que empezar a pensar que el vino es un fruto de la tierra, que hay que empezarlo a interpretar a través del paisaje donde nace. Ese fue el disparador. La primer bodega que fue para elaborar vinos de alta calidad, vinos modernos y recibir visitantes para encaminar la cultura del vino y la sociabilidad del vino fue Salentay y fueron bodegas pensadas como arquitectura del paisaje. Por eso, nosotros estamos parados ahora en Quilca, que es el lugar de sociabilidad del vino. Es la casa donde se recibe al visitante, donde hay un wine bar, donde hay un restaurante, donde hay merchandising, donde hay un auditorio y donde hay una gran sala de exposiciones con una muestra permanente y también muestras temporarias de arte. Entonces, esta bodega fue hecha para visitar los espacios de elaboración. Claro que hay unos espacios de elaboración, hay unos momentos del proceso que van por atrás, no se ven, porque son la llegada de camiones con insumos, la salida del producto terminado, es un gran ajetreo que no es nada poético. Por eso, el movimiento del trabajo va por atrás, no se ve y el movimiento del visitante va por adelante y entra a la parte de arriba que es muy tecnológica, aire acero inoxidable, unas estructuras tubulares muy importantes, unos plegados en las cubiertas y la parte de abajo más tradicional con bóvedas de cañón corrido en forma de cruz y tiene la planta de un templo, de una iglesia romana, renacentista del siglo XV, que se usó mucho hacer iglesias en forma de cruz con una luz del sol que entraba iluminando el altar. Nosotros tomamos esa tipología porque venía bien el hecho de las naves en cruz, en subsuelo y a nivel de terreno para tener las naves de elaboración o conservación y en medio hicimos un agujero para que la luz del sol entrara a la cava, porque en la cava es donde está la conservación del vino, el más simbólico de los espacios. Estamos en el confín del universo nosotros, estamos en el límite con la Patagonia, con una de las tierras más australes, la más austral del mundo. Entonces, ¿cómo hacernos ver nosotros desde el interior de una república que está tan centralizada en Buenos Aires, de la cual entonces se sabía tan poco? Había que posicionarlo con muchísima fuerza e identidad y nos apoyamos en lo que es auténtico nuestro, en la cordillera de los Andes, en el desierto regado, regado por la mano del hombre, etc. El vino es un producto cultural y que por lo tanto necesita la sociabilidad, no necesita solamente buenos catadores, buenos degustadores, necesita sociabilidad del vino. El vino es sobre todo para las personas que vivimos en territorios del vino, una tradición, una pasión, tiene en nuestro ADN. A nosotros nos interesa más la fiesta de la Vendimia que el Año Nuevo. Las celebraciones de la Vendimia tienen unos escenarios extraordinarios, unos desfiles, una alegría, porque a nosotros el calendario vitivinícola es el calendario anual. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. Aunque las personas no tengan fincas ni tengan bodegas, todo el mundo se prende. La Vendimia es una alegría. Y ahora, por ejemplo, disfrutar el paisaje. Cuando han empezado las bodegas, el tema se abrió. En la época en que las casas con pequeñas bodegas empezaron a abandonarse porque el vino mediocre no cuidó el paisaje. La gente abandonó el campo. Cuando las bodegas empezaron a instalarse y abrirse al turismo, la gente, no solo el extranjero, la gente local empezó a hacer de las bodegas su casa. Aquí se hacen todas las celebraciones. Se hacen casamientos, se hacen encuentros. La gente viene todos los fines de semana y los feriados a tomar y a conversar. Porque el vino, repito, no es solo una bebida. El vino es una pasión. Y la pasión por la arquitectura, en este caso, a nosotros se nos dio combinada. A mí me gusta el recorrido, me gusta la arquitectura experiencial. Yo no soy una seguidora de las tendencias de boga, en boga, lo que sale en la revista extranjera. Estoy muy actualizada y me voy guiando y voy aprendiendo los lenguajes, obviamente, porque la arquitectura también es una pasión. Pero la experiencia, la fenomenología, la imagen y la percepción que va teniendo el visitante, que no es el arquitecto, en los recorridos por los espacios, lo que va construyendo en su mente a través de no solo lo que ve, sino lo que huele, lo que escucha, lo que siente en su piel, a medida que va caminando por los espacios de afuera, que son con sol, con aire, con brisa, con perfumes y entra a una bodega y todo cambia. Es frío, es silencioso, es oscuro. Se impone el silencio y uno se muere de placer cuando ve cómo el espacio, los fenómenos del ambiente, los fenómenos del espacio que los arquitectos manejamos inciden de una manera tan grande en la percepción de la gente. Vengan todos a disfrutar bodegas, a disfrutar las viñas, a disfrutar la gente y a compartir la pasión del vino. Todos los esperamos. Desde hace más de un siglo, en los viñedos de Bodega Norton, cuando la uva de cosecha especial llega a su punto perfecto de maduración, los fenólogos lo anuncian haciendo sonar una mítica campana. La forma de la botella es un homenaje a esa campana y el sonido del descorche que brota de ella es un llamado que nos dice que algo, algo está por comenzar. Cosecha especial. Un momento comienza. Llegamos al final de nuestro programa, por eso, para apreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.